Pasé por todos sin pensar, pero no hay sin que asombrar, no hay nadie que se fue. ¡Eso es! ¡Era el rey, de nuevo! ¡Uuuh, te pude hacer mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón! ¡Uuh, te pude hacer mis huesos, dejándome tu beso, dejándome tu beso, dejándome tu beso, dejándome tu beso.